Yo yo, este es Sion, desde DJ Pablo Music, para Holy Crew Y murió el pecador y nació un escritor en los cielos conocido como un adorador Un ministro escrito desde que nací Para, 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 ¿Qué pasó, qué pasó? Pablo, vámonos a la vieja escuela Ellos me dicen que porque cantó el reggaetón Yo les digo que mi música es del señor Yo no te pongo a bailar, yo te vine a ministrar Así que conmigo no vengas con ese juego Ellos me dicen que porque cantó el reggaetón Yo les digo que mi música es del señor Yo no te pongo a bailar, yo te vine a ministrar Así que conmigo no vengas con ese juego Yo no soy un cantante, yo soy un ministro Yo no busco fama, yo busco de Cristo Así que conmigo no vengas a inventar Agarra tu maleta y echa pa' allá Godfamilita, Holy Crew Yo le doy otro mensaje al estilo O' School No hacemos nada sin permiso de Jesús Nadie te lo dije, ahora repítelo tú Godfamilita, Holy Crew Yo le doy otro mensaje al estilo O' School No hacemos nada sin permiso de Jesús Nadie te lo doy así Ellos me dicen que porque cantó el reggaetón Yo les digo que mi música es del señor Yo no te pongo a bailar, yo te vine a ministrar Así que conmigo no vengas con ese juego Ellos me dicen que porque cantó el reggaetón Yo les digo que mi música es del señor Yo no te pongo a bailar, yo te vine a ministrar Así que conmigo no vengas con ese juego Escucha las palabras que salen de esta boca Yo sé que hay cosas que te fijan y te chocan Este año se levanta un ministerio Que no viene con invento ni con mucho misterio Venimos trayendo la verdad y hablando claro Nos tratamos con Satán, no es un descaro Si quieres palabras que la doble filo Te asotamos y con el espíritu seguro te tocamos Godfamilita, Holy Crew Pállate el mensaje en el estilo old school No se molera sin permiso de Jesús Yo te lo dije, ahora repítelo tú Godfamilita, Holy Crew Pállate el mensaje en el estilo old school No se molera sin permiso de Jesús No se molera sin permiso de Jesús Yo te lo gocé con Holy Crew Ellos me dicen que porque cantó el reggaetón Yo les digo que mi música es del señor Yo no te pongo a bailar, yo te vine a ministrar Así que conmigo no vengas con ese juego Ellos me dicen que porque cantó el reggaetón Yo les digo que mi música es del señor Yo no te pongo a bailar, yo te vine a ministrar Así que conmigo no vengas con ese juego Llamando Sencillo, nos fuimos way back Para Holy Crew, DJ Pablo Music Sion, Frido, J.I.K. Y juntos somos Yes Family